Como se los platicamos al inicio del programa, José José hubiera cumplido 72 años de vida el día de hoy y por eso su amiga incondicional, Laura Núñez, y sus seguidores lo recordaron como a todo un príncipe. El club de fans, amigos de José José, se reunió para celebrar el aniversario de su fundación, así como los cumpleaños del príncipe de la canción y su hija, Marisol Sosa, a quien le cantaron las mañanitas vía telefónica. Si bien José Joel no pudo asistir pues se encuentra de gira y Marisol por su embarazo, la fiesta por el 35 aniversario de este club de fanáticos se contó con la presencia de la incondicional asistente y compañera de José José, Laura Núñez. Fíjate que nomás oigo la música, José José me da sed de la mala. No, no, pero no estaba haciendo las mesas, ¿no? Pero ahí no terminó el festejo. Este siguió en la colonia que lo ven hacer como José José. Hablamos de la colonia Clabría, el parque de la China. Laura Núñez, acompañada de fanáticos de José José, se dieron cita a la madrugada de este 17 de febrero en Clavería para festejar el que sería el cumpleaños número 72 del príncipe de la canción. ¡A la mía! ¡A la mía! ¡A la mía! ¡A la mía! ¡José! ¡José! ¡La, la, la! Lo estamos recordando muy bien, muy contenta por estar festejando al Señor. Pero sí extrañas la ausencia física del Señor, pero estamos contentos porque Él siempre vivirá. O sea, gracias a Dios ustedes lo acaban de ver, que nos podemos pasar aquí toda la noche cantando y no se repite una canción y lo seguimos recordando como cuando en vida nos dio toda la felicidad. Fue frente a su estatua en el parque de la China, sonando donde el intérprete creció, donde Laura recordó cómo fue el último cumpleaños que pudo pasar junto a él. Sus 69 años aquí en México. ¿Cómo fue? Muy bonitos, muy bonitos, en familia. Y, este, pues, ¿qué te puedo decir? Cuando es en familia siempre se hace muy bien. ¿Qué le gustaba comer en su cumpleaños? Tamales, tamales y pastel, muy a la mexicana. Los hijos de José José Marisol y José Joel no pudieron asistir al festejo por compromisos personales y laborales. ¡Oh, sin poderme la olvidar! ¡Basándome la piel, recordar! ¡Sújúrame! ¡Mira! ¡Qué lindo! La ahorita que la tuvimos aquí la semana pasada, hablando de temas delicados, pero qué bueno que la veamos tan contenta en tu situación. Correcto, totalmente correcto. ¡Basá!